Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de El Guapo Linux. En esta ocasión, Wake es nuestra app de la semana. Wake es un emulador de terminal bastante útil que nos permite trabajar de forma más limpia, nos permite mantener nuestro switcher reducido, si no nos gusta tener varias instancias de terminal en él, a veces es un poco incómodo, y Wake llega para solucionar este problema de una manera muy sencilla. ¿Cómo funciona? Presionamos la tecla F12 por default, y entonces aparece este emulador. Sin embargo, como puedes notar, no aparece ninguna instancia en el switcher, y yo lo tengo configurado para que esté siempre al frente, obviamente tiene sus preferencias, pero de la misma manera lo puedo esconder con F12. ¿Y qué pasa si yo ejecuto cualquier comando de terminal? Vamos a ejecutar, por ejemplo, una actualización, me pide mi autenticación, y comienza a trabajar. Sin embargo, si yo la escondo, podemos corroborar que sigue sin haber ninguna instancia, pero cuando yo la vuelvo a llamar, el proceso sigue ahí, no se interrumpe en absoluto. Esta es una de las grandes ventajas de este emulador. Ahora, veamos cómo puedo configurarlo, cómo puedo hacerlo un poco mío. Voy al Dash, y en el Dash voy a buscar Wake. Me aparecen dos opciones, la propia aplicación y sus preferencias. ¿Cuáles son las preferencias de esta aplicación? Van desde lo más básico, desde mostrar el ícono, o mantenerla siempre al frente, como les mencionaba. También podemos manejar el tamaño de la terminal. El Scrolling es nada más esta parte. Yo lo tengo configurado para que siempre esté presente, me acomoda de alguna manera, pero podemos simple y sencillamente desactivar la opción, y solamente aparecerá cuando sea necesario. La parte de apariencia es la configuración prácticamente igual de la apariencia de un emulador de terminal que traemos por default, que sería este. Son exactamente las mismas opciones, tal vez un poco menos, pero en cuanto a apariencia es lo más que necesitamos. También podemos hacerla transparente o ponerle alguna imagen de fondo. Tenemos la parte más interesante, quizá por acá, los atajos de teclado. Acá les decía que la forma de invocarla era con F12, pero podemos bien ahí personalizar con qué tecla queremos que aparezca y se esconda. También tenemos el modo de batalla completa con F11. Y algo muy interesante, en Wake también podemos manejar Tabs. Esto quiere decir que no estamos limitados a trabajar con Wake y con tres terminales. Podemos trabajar con tres Tabs de Wake. Y esto lo logramos de la siguiente manera. Shift-Ctrl-T nos va a abrir una nueva instancia de terminal. Y yo puedo abrir N veces terminales. Y también las puedo cerrar con la combinación de teclas Shift-Ctrl-W. Así de sencillo. También podemos navegar con el puro teclado sin tener que utilizar el mouse, con estos atajos que se muestran a continuación. Y bueno, la última parte quizás ni siquiera la tengamos que revisar. Conviene dejar tal vez estos valores así como están para el correcto funcionamiento de la aplicación. Yo te recomiendo que añadas Wake a tus aplicaciones de arranque. Y de esta manera no tienes que estar recurriendo al Dash para abrir Wake. Y cada que presiones F12 puedes tener una nueva terminal. Es bastante útil cuando desarrollas tal vez dos o tres proyectos simultáneamente. Y necesitas ver resultados en diferentes terminales. Pero no te gusta tener muchas instancias de terminal propiamente en el Switcher. Yo la recomiendo bastante. Se encuentra en los repositorios oficiales. Por lo tanto podemos encontrarla en el Software Center. Simplemente escribimos Wake. Y ahí la tenemos. Es totalmente gratuita. No necesitas loguearte en Launchpad ni nada. Simple y llanamente le damos Instalar. Y bueno, eso es todo. Es una aplicación bastante, bastante útil. Esto fue la app de la semana. Esto es el Guapo Linux. Yo soy Amet Alvirde y nos vemos hasta el siguiente video.